La peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa conmemoró los 50 años del encuentro ecuménico entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, viaje que reafirma no solo la fe, sino un respeto a la libertad religiosa. Durante su viaje, el Santo Padre se convirtió en el cuarto Papa que llega a esta tierra. La libertad religiosa es la libertad individual y colectiva de seguido de su propia consciencia en materia religiosa y la libertad de culto. El Papa Francisco invitó a rezar por la paz junto a él en el Vaticano, al presidente israelí y al líder palestino, encuentro que fue aceptado por ambos líderes y que se llevará a cabo el próximo mes. Ofro la mia casa en el Vaticano per hospitare questo incontro de prensa. Gracias por venir a Jordania para visitarnos y lo queremos mucho. Queremos dedicarle un canto de la Virgen que se llama Dios de Salve María. Estoy muy contento de visitarlos. Y veo que ustedes en el corazón tienen muchas cosas. Y ojalá el buen Dios conceda todo lo que están deseando. La paz es cuestión de fantasía y de inspiración. Y tú portas con ti estos dos elementos. ¡Aleluya! 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 Ci sono ancora tanti bambini in condizioni disumane che vivono ai margini della società. Maltrattati, schiavizzati, oggetto di violenza e di traffici illeciti. Maltrattati, schiavazzati. Maltrattati, schiava o bermakaria. La gracia de Jesús, en nuestros confrontos, la Sua fidelidad y la Sua misericordia son el dono inestimable que nos encourage a seguir con confianza la nuestra sequela de Lui. La gracia de Jesús, en nuestros corazones, la Sua misericordia y la Sua misericordia. La gracia de Jesús, en nuestros corazones, la Sua misericordia. La gracia de Jesús, en nuestros corazones. La gracia de Jesús, en nuestros corazones.